Hola amigos, bienvenidos, soy Sagres ¿Dónde estamos? ¿Cuándo? A Ghost Warrior ¿Elite? No Sniper Warrior Elite o algo así Sí, bueno No, Sniper Ghost Warrior Es que de verdad Vale, no tengo nada No tengo nada Vale Pues nada, vámonos Vámonos a hacer la misión Perdón, es que estoy comiendo La boda de Kozori Pues vamos para allá Esta boda va a ser grande Todos van a estar en su cabeza O que se va a llegar Pero tienes que meterse en, John No te meterse en, John No te meterse en No te meterse en Te recomiendo que vayas como alguien Todos van a llorar El motor de la entrega Trae más vino Eso es un poco Gracias ¿Están comprando tu esquina, Lidia? ¿Estás bien? Un poco de un héroe En realidad Desargarse de la Comunidad De la Comunidad De la Comunidad Vuelve un largo camino aquí ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Pon un general De la Comunidad Aún con un doce de De la Comunidad 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 Los separatistas No saben eso Solo me matan ¿Tienes bien Para vender Unos cigarrillos? No, mira Vamos a utilizar Oxy ¿Alguien puede tener las manos en Lidia? ¿Todos tienen un lado de la Comunidad? La guerra es buena para el negocio Y el negocio es un gran desguazo Estoy haciendo bien Raquel De acuerdo En el lugar Ve la villa Bien Primero Tienes que encontrar el truck de Keystone ¿Cómo voy a hacer eso? Podrían estar en cualquier lugar Están Soy tan fuındas De la Comunidad Están ¿No? Vi O Que Te ¿Por qué Y allí tengo otros dos. Tres. Mira, el del camión no lo es. Vale. Lo primero que tenemos que matar es aquel. Vale. Tengo que ir tirando el círculo. Tengo que ir tirando. Tengo que ir tirando el coche. Vale. Vale. Vale, no está muerto. No puedo matarle. No. 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 Hay que esperar. Tengo que ir tirando el coche. Vale. Espérate un momento. Tengo que ir tirando el coche. Espérate. No lo veo. No lo veo. Tengo que ir tirando el coche. Tengo que ir tirando el coche. Tengo que ir tirando el coche. Voy a robarlos. Puedo rodearlo. Bajar todo ese camino para abajo. Y matar a este Orejas O esperarme aquí a ver lo que pasa A ver qué hace Tengo aquí uno Ahí se ve a la vista Dos a la vista No puedo hacer nada ahora mismo Solamente puedo matar a aquel Qué mal rollo Quieto Bien hecho Vale Hay que esperar Alto, alto, alto ¿A cuántos metros está este tío? ¿Un momento? 300 metros Tengo aquí 388 metros Toma ya No puedo disparar todavía No A ver Esta misión de reconocimiento es muy fácil Tengo ahí uno Vale Dos Vale Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Mejor opción Me coloco en ese lado Y mato a esos dos Vale Perfecto Vamos Vale Por si acaso No vale prevenir Que curar siempre Estoy en una zona central Cuidado que me estoy confundiendo Hay que ir por arriba Amigo mío Vale Perfecto Venga Venga que subes Venga 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 AlimentPN Venga Venga Va Venga Agachadito y observando bien. Vale, ahí. Quieto, 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 quieto. Ahí para, 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 para. Ahí hay uno, macho. Ah, vale, ese está limpiando. Vale. Se está tan cerrando las botas. Ni se da cuenta el otro. Tranquilidad. Alto, con paciencia. Tendría que ir hacia otra zona, tío. Vale, a ver. Vamos a ver. Ahí hay tres tíos, ¿no? Vamos a movernos a otro lado. Me voy a mover hacia un sitio elevado. Vamos a ver. 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 el cadáver esto parece una habitación de un niño no entonces la manjeción ¿dónde está la manjeción? ¿entro? dentro vale, solamente es esto ¿Dónde está? Ah, mira, está bien Como digas algo, sabes lo que te va a pasar, amigo Yo no diría nada Hay que dejarlo pasar, no se enteran de que estoy aquí Vale No, no le tengo a tiro Me estoy arriesgando demasiado Pero no creo que me vaya a ver ¿Verdad? No me ve Estoy lejos para él y no me ve Vamos a acercarnos por aquí Este es lo que casi me ve, tío Vale Qué buena Estamos en tierra hostil, nos puede oír el tío, nos puede ver, eh Así que tenemos que estar muy tranquilos Vale Ahora vamos a por esto Vamos a por los diamantes ¿Dónde puede estar? El diamante está por aquí ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, está aquí Vale Correcto Venga, lo cogemos Salveamos Salveamos Vamos a por aquí Vale Vale Vamos a entrar Vamos a entrar I took the criminal leader down. Good job. Good job. A ver si te voy a tener que matar, anda, lágate de aquí o nos vamos a por el tío. Lo siento, amigo. Jaya, que no te voy a disparar, hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si dice no me dispares No te voy a disparar, tranquila No suelo matar a inocentes, solo si me... me delatan No hay ni tampoco, no se puede matar a... no se debe Venga, la de una, la de dos Vale, vacío, despejado 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 Vale Vale, no se puede matar a la caba No, no se puede matar a la caba No, no se puede matar a la caba No... nada No, no, no ¡No! ¡No! ¡Para! 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 ¡No te disparas! ¿Dónde está...? ¿Dónde está el tío que mata? Es opcional. ¡No, no, no! ¡No cojan nada! Bueno, pues nos vamos. Entramos en el camión. Tengo un camión lleno de vino. Nada, nada, déjalo. ¡Ahí va! ¡Cuidado, que estáis muy locos! ¡Cuidado, que estáis muy locos! ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Ya, ¿y qué hay aquí? ¿Un coche abandonado? Un lugar oculto cerca. ¿Esto del coche, tío? No. Está para ti, macho. Bueno, queda igual. Venga, vamos. Vamos a pasar algo. ¿Eh? ¡Ah! 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 Amén. Vale. Muy bien, a ver, que llevo vino, ¿eh? Ya verás, sospecha por el estado de ese tapete. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, a ver ahora. Nos esperábamos la entrega, pero no esperábamos que sea entregada por un americano. ¿Por qué es esto? Parece que está diciendo la verdad. Hay mucho vino en el carro. No hay signos de nada que sospecha. Vale, puedes entrar. Aldea con Zori. Estoy aquí con el vino. Fíjate. Toma una pauta y encontrame en el restaurante. Dice que nos vemos en el restaurante. ¡Arriba! Que es un restaurante esto, ¿sabes? Flipa. Bueno, bueno, nada. Vamos a ver el restaurante. ¿Todo? 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 No, 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 no. ¿Todo? I remember every name, every face, my whole MEU. Soldiers died, John. We know the risks. It's not your fault. It was on my watch. Stop. I'm way too fucking mad to feel sorry for you. So they pinned a medal on me to cover up that massive intel failure. It was a lie. It made everything about me a lie. How could I look anyone, you, in the face? I was going to ask you to marry me. Fuck you, John. I would have said yes. Vale, ¿qué significa I would have said yes? No obstante, ha puesto una cara muy roja, ¿no? We have a job to do. Ah, shit. We overslept. The streets are probably already crawling with soldiers. You're here as a civilian, remember? They won't recognize you. Maybe... Oh, what an optimist. Either way, I'll still need a weapon to kill the target. And I doubt they'll give me one of theirs. Don't worry. I'm not going to try to kill anyone in the middle of a church. It's best we strike tonight. While they're drunk and disorganized. I remember you walking with me in the middle of a church. Ya de la boda. I'm standing here fine like a baby every night. Hombre, esta no va muy vestida para una boda, ¿verdad? Oye, ¿te has dado cuenta que los coloretes de la tía no... son demasiado rojos? Como que se han exportado poco en hacerle la cara a la chica y el cuerpo. Un poquito, la verdad. Se pueden haber exportado un poquito más. El juego no está nada mal Pero me falla eso Tiene esos detalles de cristales tan bonitos Y luego le ves la cara a esta tía Y dices, madre mía, pero si Parece que te han metido un soplete en toda la cara O tomaste demasiado el sol Cuando eras pequeña Yo que sé Bueno, vamos a dejar de criticarla Porque no me gusta criticar a nadie Porque el primero que tiene fallo soy yo Así que bueno Es que Tiene una cara tan oscura Y luego las bodas no suenan así, tío Vamos, no sé Yo creo que no, eh Suenan las campanas, pero No tan así Como si esto ocurra en la discoteca, ¿verdad? Ilio, hola Ahora es como imaginable Todavía no puedo ayudar a las llowy Enhorabueno, ¿no han venido a los cuatro pueblos? Porque están amenazados de muerte De respetar a la Stone menos mal que esta iba de incógnito madre chaval ahora esto es como que el bilbena el cambio de sonido, de imagen y de todo las campanas son las diferentes que no se ve vamos a ver no se ve no se ve Tome, ya. Come on, come on. Get your American ass out of here. But I... Shut up. I know a cave just south of here. Get out or be suspect number one. Si seguimos desarrollando nuestra tecnología sin sabiduría ni prudencia El cuerpo está en el cuartel. Hay pocos guardias. Casi todos los ángeles separecen en el restaurante, donde los soldados están ocupados en la casa de uno de los demás. Inna está listo. Esto debería darnos tiempo para investigar. Tenemos que saber quién era ese otro sniper. ¡Fuck! ¡Están aquí! ¡Persisto, little fuckers! ¡All right! ¡Están abajo! ¡Nice! Just remember that we don't want to start an open war here. We can afford to have civilians caught in the crossfire. Yeah, well, I won't make false promises. Not to you. That's sweet, but just be careful. Oh, holy hell is breaking out. Interrupted wedding cause quite a ruckus. Perfecto. Yeah, Gloom's brains, plateau all over a church tends to do that. Vale, iba con la pima y ahora voy solo. Hay cositas que podían haberse mejorado. No, no, no. ¡Fuck! There's a lot of separatists chatter about an elite unit operating in the area. Pero muy escuro, la verdad. Ojo, que desgusto me ha dado a la gallina, chaval. ¡Fuck! Yeah. Out. Mierda, me han pillado 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 Está bien Está aquí abajo, ¿no? A ver, la voy por aquí Guau, pero... Hicono de arcilla Ahí va, le he pillado Bostezando al colega Vamos a terminar con esto ya ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué más puedo esperar en el H.Q.? Si se han logrado hacer nada en el asesino Debería ser en uno de sus hard drives Goto I'm inside The body should be in the basement left No, 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 no Joder, qué mala la suerte, mira qué mal está hecho eso. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oh look. No, no. No, no. Esta el día ha descubierto, tío, no me gusta nada. Gracias por ver el video. Vale, por aquí no se puede. Gracias por ver el video. Mira como se ha quedado el tío. Vamos a entrar a la iglesia. No. Vale. No. Perdón. Para los que sean cristianos, perdonadme, eh. A ver, ¿qué iba a hacer? No lo he hecho a costar. No lo he hecho a costar. Qué extraño todo, ¿verdad? Claro, ellos han entrado por aquí. Uno es la sangre. El agujero de la bala. No lo haces. No hay lluvia. No hay lluvia. No hay lluvia de lluvia. está. Dos de tres. La bala. La sangre. La bala del asesino. El asesino estaba aquí. Ella llegó. ¡Pam! Pues no. El asesino no estaba aquí. Encuentra la tercera. Resto del día. Pueblo. Punto de interés y punto de interés. Pero no me está diciendo. Hola. A ver. ¿Qué? 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 Dos. Dos de tres. Ya he mirado toda la iglesia, tío. ¿Qué? Joder, chaval. Es el tío como salta, eh. Dos de tres. Dos de tres, tío. Dos de tres. 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 pero perfectamente como? arreo no, perdona es que es la bala alguien había un francotirador la, 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 la menuda movida si le ha pegado el tiro de ahí claro dispara, atraviesa la piedra si, pero hay algo que no tiene sentido si tú quieres matar a alguien no sé lo ha hecho ahí como en plan de no sé, tío, no sé quieto que es eso, tío vale, déjalos pasar para qué quiero matar a 300 que no me interesa ah, vale, el puente, el puente, el puente vamos a coger el coche pero es muy fuerte porque le ha metido ese disparo no sé como puede ser que le haya metido a 625 metros por un agujero haya reventado el hormigón o ya estaba reventado el hormigón y se la ha metido todo pero bien quieto, quieto quieto, quieto pero desde aquí, tío si no se ve nada a ver, a ver, espérate vamos a ver la bahía vale habrá que rodearlo hay que tener cuidado a ver si va el agujo franco por ahí pero no qué curioso iglesia de esa niña sabeba desde ahí si esto realmente fue su sitio entonces debe haber dejado algo algo yo lo he hecho toda mi vida confíame, sé lo que hacer hay alguna comodidad por la iglesia creo que han encontrado lo que hicimos yo te voy a ir no, no, no no, no no, 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 no no, no ¿Cómo te has subido ahí, tío? Con qué destreza te has subido A ver Quieto A ver, a sube Ahora, pero, ¿no? Muy bien, muy bien Muy bien Ahora estamos metidos en un marronaco Genial Genial Sube, anda, sube Por favor Venga, a ver No, por ahí no vayas ¿Cómo habrá podido subir ahí el francotirador ese? Bueno, vamos a ver si lo conseguimos Subimos ahora a esto Sí, ya lo sé ¿Cómo subes arriba, tío? Vale, vamos a ver si lo ha hecho como yo creo Joder, se cae Joder, se cae El tío trepa por aquí, macho A ver, espérate un momento A ver si se puede entrar a la iglesia Que no creo Por ahí no creo Vale, muy bien Mira Venga, sube Desde aquí, tío No se ve nada No se ve nada La leche El tío estaba aquí O sea Vaya 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 Ah, mira Tienes que analizar Analizamos Tienes que analizar El tío El tío estaba aquí Tupado Sí, qué rastro Qué rastro, tío Ah, vale Para, para Bájame abajo Quieto Míralo Aquí estás A ver si va a ver Tienes que analizamos Tienes que analizamos Tienes que analizamos Alma Tienes que analizamos Tienes que analizamos I see you picked up some new tricks You give up? Not today Oh man, how did you even? John, John, are you okay? I'm fine, I walked straight into a trap, but I'm fine You need to get out, the separatists are coming I'm on my way Explosion nearby See what's going on Locate the shooter Oh, they hit me in a trap Oh, they hit me in a trap Oh Very good Very good, very good Very good Very good I'm going to put it in the air Okay, so here's the francotirator I'm going to put it in the air esto me está gustando esta misión es esta misión está guapa qué es lo que explotaba antes tío mira una mina otra mina y y y y y Bien, retos del día Total, alertas 0, enemigos atraídos 0, muerte silingilo 0, muerte ginseng, muerte cuerpo a cuerpo 0, curación crítica 0, precisión rifle francotirador 100%, disparos a la cabeza 10, disparos más largo 119, muy, pero que muy Bien, bien Es que la palabra es que el nombre es Amazí, y algún día el supermai dispara a mi mano, no tiene sentido Jsok está intentando hacer un golpe Allí sé que los señores de este Amazí se crearon en este lento de urbanos lento Algunos dicen que es un máquina de cero, algunos dicen que es como el reincrónico del antiguo diario Mithras Ah, maldita. He may be extraordinarily well-trained, but he's a soldier. Just using ultra-high-tech weaponry is all. I've collected one of his bullets. Nothing I've ever seen before. I got a guy. Glad to hear it. Shut up. A guy who specializes in out-of-the-ordinary weaponry. Experimental, cutting-edge stuff. I'll show it to him. See what he has to say. Much appreciated. He hasn't been seen in a while. He tends to disappear like fucking asshole men do. Okay, Lydia. Can you track him down? I've got an idea or two. Out. Bueno, vamos a ver.